Yo tengo el balón, soy un equipo compacto, soy saludario, y bueno, esto creo que quedó mucho antes de campo de juego, ahora de jugar, ahora de meter y bueno, ahora de conquistar los goles, creo que quedó demostrado que fue un superior a un equipo que antes de esa fecha estaba contra. Le gusta, le vemos tranquilo, la verdad que hoy día el equipo estaba con mucha confianza, lo demostró, pero hoy día también los cuatro veces. Gracias a Dios en este partido se nos abrió el arco contrario, así que muy felices que nos vayamos a seguir con esa misma gana y para romper lo que derrota el campeonato creo que va a ser fundamental y que le damos la misma la paz. Sabíamos que íbamos a tener tocas chances en el primer tiempo, algunas en el segundo, tuvimos la nuestra cuando íbamos 0 a 0, un mano a mano, se le fue larga, no tuvimos el otro gol y después el otro condicionante del partido, que a los seis minutos de segundo tiempo quedarte con uno menos y ahí San José sacó todo el fútbol que tiene. Se perdió un partido que sabíamos que era difícil, podemos decir que estaban los planes, pero no perdieron cuatro horas. San José, San José, que me ha recibido su debido respeto y están a dos puntos de Bolívar. Creo que uno trabaja día a día para ir mejorando, gracias a Dios las cosas en los personales van mejorando y aportando siempre al equipo. Agradecerte a ti por esta nominación, creo que es motivante para mi persona y seguir trabajando día a día más para poder así aportar al equipo.